Bienvenidos una vez más a este canal, yo soy Esmeralda y como lo pueden ver en el nombre del video, el día de hoy les voy a dar algunos tips de cosas que pueden hacer durante esta cuarentena en su casa. Yo sé que muchas personas y sobre todo seguramente tú que estás viendo este video, te encuentras en un momento de desesperación, de aburrimiento o de ansiedad porque pues no puedes salir de casa. Y el hecho que yo esté haciendo este video no significa que yo no he pasado por eso, claro que sí, somos humanos y seguramente todos o muchos pasamos por esta situación. Sin embargo, voy a ser muy sincera y la verdad es que no me ha afectado mucho porque pues yo tengo mucho tiempo trabajando en línea, es decir que no trabajo en una oficina, por lo cual cuando no tengo mucho trabajo pues paso mucho tiempo en casa. Así que pues en pocas palabras ya estoy acostumbrada a estar en cuarentena. También sé que es muy normal sobre todo a las personas que nos encanta salir porque yo soy una de ellas pues sentirse aburrida o desesperada en estos momentos. Y aunque yo les diga en este video miles de cosas, de ideas que pueden hacer o incluso ustedes tengan muchas cosas ya pendientes por hacer, sé que es muy difícil hacerlas y que nos puede llegar incluso a dar mucha pereza hacerlas. Sin embargo, pues en este video los quiero motivar a que hagan todas esas cosas que tienen pendientes. En verdad, háganlas, sobre todo ahorita que no se puede salir, es el tiempo para hacer muchas cosas que no habían podido hacer antes. Una forma en que se pueden motivar es que pues una vez que ya esté terminado todo este, toda esta cosa por la que estamos pasando, pues ustedes tendrán mucho tiempo libre ya que han hecho todos sus pendientes durante este tiempo. Y pues bueno, ya sin más preámbulos, comencemos con los tips que les tengo preparados para el día de hoy. La primera cosa que les quiero recomendar, porque creo que es como una oportunidad para realmente poder hacerlo, es comenzar con ese proyecto que tanto han querido en el pasado, pero que no han tenido el tiempo de hacerlo. Un proyecto pues realmente puede ser cualquier tipo de proyecto, pero en este caso yo me refiero a un negocio que ustedes hayan querido empezar desde hace mucho y todavía no hayan hecho. O por otro lado también, si ustedes ya tienen su negocio, pero todavía no han tenido mucho tiempo de hacer ciertas cosas, como por ejemplo una página web o sus tarjetas de presentación, cierta publicidad en línea o cualquier cosa que se les ocurra, este es el momento para hacerlo y para aprenderlo. Si ustedes todavía no tienen la idea, pues pónganse a pensar, escriban qué cosas pueden vender o qué tipo de negocio pueden hacer. Si ya tienen su idea, pero está muy en la nube, pues investiguen cómo pueden hacer esa empresa, cómo pueden comprar o vender ese producto o ese servicio, qué documentos se necesitan, cuánto dinero se necesita para invertir. Pueden empezar a pensar desde el nombre, logotipo, la página web, todo. Realmente hay muchas cosas que se necesitan para llevar a cabo un negocio y ahorita tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo. Otra idea que tengo, que posiblemente si la hacen durante estos días en casa tengan mucho éxito, es la de crear nuevos hábitos, ya que el estar todo el día en la casa te va a ayudar a estar más enfocado en lo que haces o en lo que no haces. Así que podrás finalmente lograr esos nuevos hábitos buenos que tanto quieres. Algunos hábitos podrían ser, por ejemplo, ver menos la televisión o ver menos Netflix, ese es mi caso. Tomar más agua, comer mejor, usar menos el teléfono. Puede haber muchos hábitos, eso va a depender de ustedes. Yo lo que sí les aconsejaría sería solamente empezar con uno, porque si no vamos a querer hacer todo y al final vamos a terminar haciendo nada. Uno de los consejos más importantes de este video sería pasar tiempo de calidad con tu familia y contigo mismo. Puede parecer como muy obvio el hecho de pasar tiempo con nuestra familia, porque pues estamos encerrados en una casa, pero muchas personas posiblemente estamos cayendo en el error de no pasar tiempo de calidad. En ambos casos, ya sea con tu familia o en momentos que estés tú solo o sola, pues la idea sería hacer cosas que normalmente no hacemos. Tómate el tiempo en estos días para consentirte a ti misma. Un ejemplo podría ser darte un baño caliente o hacerte una mascarilla casera. Otra cosa que les quiero recomendar, porque yo la he hecho en estos días, es remodelar la casa. Y no me refiero como que hacer cosas nuevas de estructuras con cemento o pintarla o comprar cosas nuevas, porque pues realmente no puedo salir a comprar y además las tiendas están cerradas, pero me refiero más como a reorganizarla. Puedes cambiar la forma en que están las cosas de tu casa, por ejemplo, tal vez la cama, moverla del lugar, el sillón, la mesa, etcétera, etcétera. Esto no solamente te va a ayudar como a usar tu tiempo en algo, sino que también te va a servir mucho visualmente como para sentirte en un nuevo lugar, estando siempre en el mismo. Planifica cosas que vas a hacer una vez acabándose esta cuarentena. Entre algunos ejemplos, puedes planificar tu próxima fiesta de cumpleaños, de tu hijo, de tu hija, tal vez la fiesta sorpresa que le vas a hacer a tu pareja. O si no, también puedes organizar tus próximas vacaciones. Eso sí, en ninguno de los dos ejemplos, sean fiestas o vacaciones, les recomendaría agendar o reservar, porque pues no sabemos cuándo va a terminar esto. Más que nada, pues este consejo sería para utilizar nuestro tiempo para inspirarnos. Aprovecha estos días para aprender algo que siempre has querido aprender. Yo sé que muchas de las cosas que uno quiere aprender, pues normalmente las aprende asistiendo a alguna clase y pues obviamente en esta situación no podemos salir. Pero afortunadamente al día de hoy tenemos el bendito internet en donde podemos aprender cualquier tipo de cosa. Créanme, créanme de verdad que todo podemos encontrarlo o en Google, en artículos o en YouTube. Podemos aprender a hacer yoga, a meditar, desde cómo usar TikTok hasta Excel. Podemos aprender también un idioma, cómo editar videos, maquillaje, cómo hacer mascarillas en casa, incluso hasta cómo hacer antibacterial en casa. Leer nuevos libros creo que es un buen consejo en estos tiempos, no solamente porque nos va a nutrir nuestra mente, sino que también depende de la historia que elijamos, nos puede ayudar mucho a hacer volar nuestra imaginación. Hoy en día podemos encontrar muchas cosas en internet gratuitamente y los libros no son una excepción. Les voy a poner algunos links en la caja de descripción para que puedan descargar libros gratuitamente. Aprende nuevas recetas de cocina. Ya sean recetas saludables, postres o incluso platillos de otros países, creo que son muy buena opción para relajarnos, despejar nuestra mente y que las horas nos pasen más rápido. Haz ejercicio. Yo sé que puede sonar como un consejo que tal vez ya todo mundo te dijo o seguramente ya te pasó por la cabeza, pero de verdad no quería dejar de decirlo porque a pesar de eso sé que muchos de nosotros nos da mucha pereza hacerlo. Esto más que nada va para las personas que anteriormente en una vida normal decían que no tenían tiempo porque van al trabajo y pierden una o dos horas en transportarse, pues ahora esas horas de transporte pueden usarlas para hacer ejercicio en casa. Este es un tip que me recuerda mucho mi mamá que cuando yo solía decirle ay mamá estoy aburrida me decía pues ponte a limpiar la casa. Así que pues si ustedes están aburridos no hay excusas de estar aburridos, pónganse a limpiar su casa pero sobre todo pueden limpiar aquella parte de la casa que normalmente no hacen como en mi caso serían por ejemplo las ventanas, eso es algo que normalmente nunca hago. O bien pueden organizar su ropa, algún cajón que tengan mucho mucho mugrero ahí revuelto, la alacena, en fin creo que podrán encontrar algún rinconcito en su casa que puedan organizar. Así que recuerden no hay excusas para tener la casa sucia, ahora tenemos mucho tiempo para poder limpiarla. Y por último yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer todos los días y no olvidarnos es agradecer por lo que tenemos hoy en día. Si tú estás viendo este video es porque seguramente tienes un smartphone, una tablet o una computadora y además tienes internet. Así que también posiblemente tengas un techo donde dormir, una cama y sobre todo también comida para todos los días. Hoy en día todavía hay muchas personas, aunque no lo creas, que no tienen acceso a estas cosas. Hay muchas personas que ni siquiera pueden hacer cuarentena en casa porque tienen que ir a trabajar y sacarse el pan de cada día. Si tú estás viendo este video es porque seguramente estás encontrando ideas de qué hacer. Así que tú tienes el privilegio de estar en casa. Tal vez no tengas una casa súper grande, tal vez no tengas un jardín, tal vez tu casa sea súper chiquita, pero tienes un lugar en donde estar. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, por favor, compártanlo en sus redes sociales. Me ayudarían muchísimo para poder seguir grabando más videos. Y pues además de paso no olviden regalarme un gran, gran like. Espero que estén muy bien de salud en conjunto con su familia. Y por favor, no se me desesperen. Si les llega a dar un ataque de ansiedad, de aburrimiento o de lo que sea, por favor, háblenle a algún familiar o algún amigo para que no se me vayan a deprimir. Seguramente ustedes van a tener más ideas de cosas que hacer en estos días. Por favor, escríbanlas aquí abajo para que más personas puedan verlas. Los quiero mucho y les mando un fuerte, fuerte abrazo. Nos vemos. Hasta la próxima. Mua.